Hola, buenos días, soy Toñi de Niesa Inmobiliaria. ¿Quieres vivir en una ciudad en la cual puedes disfrutar de toda la comodidad? Vente, que te lo enseño. Torrent es un lugar perfecto para ti. Se sitúa a tan solo 8 kilómetros de Valencia y es la quinta ciudad más grande de la comunidad valenciana. Torrent es la mezcla perfecta entre tradición y modernidad. La ciudad cuenta con una amplia oferta de servicios públicos de calidad, como centros educativos, sanitarios, deportivos y culturales. Además, la ciudad está muy bien comunicada por transporte público, lo que facilita nuestros desplazamientos. Torrent tiene una rica vida cultural y de ocio, con una amplia variedad de eventos y actividades durante todo el año. Además, la ciudad cuenta con numerosos parques y jardines donde podrás disfrutar del aire libre. Torrent es conocida por sus vibrantes fiestas como las Fallas, los Moros y Cristianos y la Semana Santa. Tiene una amplia variedad de barrios, cada uno con su propia personalidad, que ofrecen algo para todos los gustos y podrás encontrar una amplia oferta de viviendas, desde pisos, apartamentos y hasta casas unifamiliares o chales independientes a precios muy competitivos. En definitiva, Torrent es un lugar ideal para plantar tu hogar. Torrent es un lugar ideal para plantar tu hogar. Torrent es un lugar ideal para plantar tu hogar. Torrent es un lugar ideal para plantar tu hogar. Gracias por ver el video.